Críticas de la oposición al presidente del Principado por sus explicaciones sobre la gestión de la crisis sanitaria. Supongo que el lunes en su comparecencia, que no es a Motu Propio realmente porque se pidió por varios grupos parlamentarios mucho antes de que el presidente dijera que participaba a Motu Propio en esta comparecencia, vendrá a presumir de la anticipación del Principado de Asturias.